Ya saben, voy a dejar de mirar el chat cada vez que reaccione, por las dudas de que me traigan, por las dudas. Lo que hay que valorar siempre ha sido la intención, aunque a veces algo salga mal, pero siempre la intención tiene que ser algo de las principales prioridades en muchas cosas. Yo voy a decir cualquier cosa, pero no, hay muchas cosas. ¡Qué bestia! ¡Guau, amigo, no! ¡Demasiado bueno! Diles que el tiempo es corto y no alcanza para nada, pero aún así hay que darse un descanso, porque hasta el viento a veces deja de soplar para volverse a formar con más fuerza que antaño. Diles que el destino existe, pero hay que motivarlo, no se puede querer ganar sin haberse esforzado. ¡Qué grande, amigo! No, 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 no. No, 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 no. Esa frase fue buenísima, pero lo del principio me gustó muy bien. Diles que el destino existe, pero hay que motivarlo. Eso. Diles que el destino existe, pero hay que motivarlo. Esa frase es épica. No se puede querer ganar sin haberse esforzado. Que perder no es caer si se ha aprendido algo. Que ganar es de quien se paró y vuelve a intentarlo. Diles que el dolor es malo y no hay que provocarlo. Que también... Es que no puedo creerlo, amigo. Me está re-identificando este tema. O sea, a la vez creo que me está... Es como que me está dando consejos, te lo juro, amigo. No, como tú dices, este tema es increíble, drogo. Hay personas que nos hacen doler, pero esos dolores hay que experimentarlos. Por si algún día el amor no les deja ver. Tiempos donde jóvenes se pasan todos los días, perdiendo mucho tiempo consumiendo porquerías. Tiempos donde es moda valorar cuando se va a la gente más importante de tu vida. Y sueña, como yo tan solo sueña. Encima tiene una voz perfecta para hacer coros, lobo. O sea, tiene una voz muy perfecta para hacer estribillos. Y sueña, como yo tan solo sueña, lo cambio requiere una idea. Mi tiempo será corto aquí, no cambiaré al mundo, pero dejaré propuestas. Y sueña, como yo tan solo sueña, lo cambio requiere una idea. Porque los sueños se hacen realidad, si el amor es el fin de esa meta. Y sueña, como yo tan solo sueña, lo cambio requiere una idea. Mi tiempo será corto aquí, no cambiaré al mundo, pero dejaré propuestas. No, cambiaré al mundo pero dejaré propuestas No, no, drogo para presidente No, no, amigo, es que, wow Lo que pasa mucho, ¿no? No me quiero ir muy bien a la política Pero pasa mucho así en política Y creo que es un mensaje que también puede ser llevado a ese lado Esa barra La gracia de uno se enriquece al hombre equivocado Y el cablo de amor vivió a duras penas Mientras protestaba, murió asesinado Porque aquel que quiere paz, otra mente despierta Recordar lo que pasaste Te dice cuánto vale si el haber amado Nos hizo más sinceros Haber conocido el karma Nos dio cicatrices Estas no se van Pero el Dharma nos hará felices En tiempos donde falte El Dharma El Dharma Y sobre el caos Diles que el amor No existió en vano Cuando falte más tiempo Haber conocido el karma Pero el Dharma nos hará más felices No sé qué es el Dharma ¿Se pueden decirme qué es? Sería genial El Dharma nos dio cicatrices Estas no se van Pero el Dharma nos hará felices En tiempos donde falte paz Y sobre el caos Diles que el amor No existió en vano Cuando falte más conciencia No hay libertad Libre les hará El tomarse de las manos Volver a caminar Acompañado Ver la sombra de alguien a tu lado Y no es extraño El que les asombre Lo que este decía Que el bendito amor nos hizo Y nos hará ser compañía Wow Sin duda De los mejores temas Que he escuchado de Drow Aunque no puedo decir Cuáles son los mejores temas de Drow Porque creo que todos los temas De hecho Que son de los mejores temas de Drow O sea Creo que Es porque todos son Temazos Amigo Lo contrario al karma Ok Mi tiempo será corto aquí No cambiaré al mundo Pero dejaré propuestas Porque los sueños se hacen realidad Si el amor es el fin de esa meta Y sueña Como yo tan solo sueña Los cambios requieren ideas Mi tiempo será corto aquí No cambiaré al mundo Pero dejaré propuestas Eso Es que eso Aunque sea parte del estribillo Lo puso demasiado bien ahí Porque refleja una banda Loco Dejaré propuestas Si el mensaje te parece el mismo bro Que ya lo has escuchado El mensaje sigue siendo el mismo bro ¿Por qué? Porque no hemos cambiado Si el mensaje te parece el mismo bro Que ya lo has escuchado El mensaje sigue siendo el mismo bro ¿Por qué? Porque no hemos cambiado No hemos cambiado No hemos cambiado Pero hermano Escúchame Vamos a cambiar O ahora Creo que Va a empezar a hablar O sea Sé que va a dar ese discurso Más hablado Que le pega Demasiado terminar así En este tema Pero hermano Escúchame Vamos a cambiar Yo lo sé Vamos a cambiar Y en un par de generaciones Hacia el futuro Espero que dar amor Y el sentir Se convierta en una moda Viralicemos las caricias Los abrazos Serán mejores No lo dudo Matemos el prejuicio Broda Empecemos desde ahora Que temazo de droga Amigo Que temazo Firme